Abogado, buenas tardes, puedo conversar con usted un ratito, aquí le tengo una clienta, aquí estoy, perdón, no la había visto, habla serio pues, no, no, que yo estaba mirando para arriba, pase, abogado, aquí está una clienta, ya, muchas gracias, estamos haciendo Mario, como estás, que dice abogado, todo bien Mario, todo bien, no pasa. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿cuál es tu nombre? Vane de la Torre, sí, Vane de la Torre, cuéntame. Abogado, no, que ella tiene un caso, pues yo lo traigo acá como usted, uno de los mejores abogados de aquí, de Manaví, y de Portobioca y de Manaví, entonces quiero, le he recomendado a usted, ella tiene, bueno, ella me lo va a conversar. A ver, cuéntame, Vane, ¿cuál es el problema que tú tienes con toda la confianza? Ay, abogado, es que me quiero separar, me quiero divorciar, no sé qué es lo mismo, qué es lo que usted me recomienda. ¿Qué problema tiene? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Estás casada? Sí, estoy casada. ¿Cuántos años de casada? Tengo 10 años de casada. ¿Tiene hijos? Sí, 3 hijos. ¿Tres hijos? ¿Y tienes bienes? Sí. ¿Qué tienes de bienes? Tengo casa, tengo carro y aparte de eso tengo como 200 hectáreas que mi madre me ha dejado, más ganado. Ah, ya, si tienes tus cosas entonces. Sí, si tengo mis cosas. ¿Y cuál es el problema que tiene con tu esposo, con tu marido? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene? Lo que pasa es que ya no lo soporto. ¿Qué te ha hecho? Anda con una y con otra, y esa situación ya no la puedo... ¿Y él trabaja? No, abogado. Él no trabaja, él me quita, cada ganado que yo vendo, él me anda quitando. ¿Y entonces cómo es que tú lo has soportado 8 años a él ahí? ¿Toda la vida ha sido así? ¿Que no trabajaba? Sí, toda la vida. ¿Y por eso usted quiere divorciar? Es porque me está engañando, y se pasea con esas mujeres al frente de mi casa, mis hijos lo ven, y yo no puedo soportar eso, no lo puedo permitir, ¿por qué? ¿Y hablaste con él? ¿Y hablaste con eso con él? Sí, yo ya hablé. ¿Y está aquí, lo traje este? ¿Está afuera? ¿Llamémoslo? ¿Cómo se llama? Se llama este Darío. Yo lo llamo, yo lo llamo. Llámen, llámenlo. ¿Y él no sabe nada que tú has venido a hablar conmigo? No, abogado, no sabe absolutamente nada. Entonces yo le digo las cosas como son, aquí porque a mí me gusta escuchar las dos versiones. Está bien, abogado. Pase, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas. ¿Cuál es tu nombre? Darío, Darío Hernández. Darío Hernández. Sí, mi estimado amigo. Dígame, ¿qué estamos haciendo aquí? Claro, ¿cómo lo hacíamos mañana? Yo me vengo a divorciar de ti, porque ahora no te soporto. ¿A divorciar de mí? Que tú no sabías nada. No sabías nada. A ver, cuéntame. ¿Tú trabajas? Mi estimado abogado, ¿no? Sí. ¿El abogado Pai? Abogado Pai. Uno de los mejores abogados de aquí de Portobiojo y de Manaví. A ver, tú no sabías dónde estaba. ¿De qué no sabes? No sé. No sé qué estoy haciendo yo aquí en este lugar. No sé. Ahí tienes problemas con tu mujer cuando te hagas. Te estás haciendo nomás. Te estás haciendo. Tienes problemas con tu mujer que no te portas bien, pues, mano. ¿Quién es este, mano? ¿Cómo que quién es este, mano? Yo soy el padre del abogado y el padre de ella. Ahí lo respetas. A ver, yo le hago una pregunta sinceramente. ¿Usted se quiere divorciar de su esposo para irse con él? No, abogado. ¿Qué le pasa? No, él solamente pregunto. Él parece mi abuelito. Pero porque se ha... Yo tengo estómago, abogado. Disculpe, yo tengo estómago. Oye, ¿cómo es? Yo tengo estómago, ¿le serio? ¿Qué le pasa? Se vio, se vio. ¿Qué le pasa? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Echo el metido? ¿Por qué hace usted acá? No, yo le digo... Este está entre pareja, esposo y esposa. Nada más. Ahí se me ha llamado abogado. Yo vengo... Yo vengo porque... No veo nada de pelear en la discusión aquí. Yo quiero hacer una pregunta a usted. Dígame la verdad. ¿Usted tiene algo con este señor? No, abogado. No tengo nada con él, solo es mi amigo. ¿Me parece mi abuelo, por favor? Pero yo lo veo que habla con insistencia, como con propiedad. Me da a entender. Por eso le pregunto. Yo lo que quiero que usted me diga la verdad, para de acuerdo a eso, buscar la solución, pues. ¿Usted vino con Mario? Él me vino a acompañar, me vino a recomendar, porque usted es uno de los mejores abogados de aquí. Pero aparentemente yo veo que hay otra intención, o estoy equivocado. A ver, por mi lado no es. Por mi parte no sé, soy la parte de él. Bueno, la plena abogada, a mí sí me interesa la plena. A ver, ñaña, pero si usted ya no la quiere. A ver, escúcheme, yo sí la quiero y la amo. Por eso estoy aquí, porque yo no sabía que acá veníamos a divorciarnos. ¿Cómo dices que me ama si andas con un y con otra paseándote? Mire, mi estimado abogado, le estoy diciendo la verdad. A ver, yo quiero escuchar. ¿Me va a dejar de hablar o no? Déjeme escuchar. A ver, mi estimado, no, Darío. Darío. Lo que pasa es que esta mujer, yo no la soporto. Mire, yo llego en la noche. Ya. Llego tranquilo y escúcheme, yo a mi teléfono le he puesto la huella del dedo, el pie, porque esa mujer cada rato quiere verme los mensajes. Y ya, usted cree, usted no se siente como intimidado. Acosado. Cuando yo, acosado, yo cuando entro a mi cuarto, me acuesto a dormir como cualquier, me baño primero, me acuesto a dormir. Esa mujer me revisa los calzoncillos para ver si yo he estado con otra chica. ¿Me entiende? Ella me ve la hora, me anda olfateando todito. Si yo me baño, dice, ¿y cuántas veces he utilizado ese zapato? O las medias. Dice, abogado, yo no soporto a esta mujer, créame. Por eso, por abogado, por eso entonces yo quiero aprovechar. ¿Cómo quiero aprovechar? Que más no soporta a la bebé. ¿Quiere aprovecharte de la situación? Yo, a ver, ella no, que, ella acabó de decir que no soporta a la bebé. Ya. Porque yo si la soporta. Mira, así de. ¿Qué le pasa? Ubíquese. Pero si ya no la soporta, abogado, yo no tengo razón, tío. A ver, a ver, aquí, si vamos, comentamos. A ver, a ver, a ver. ¿Cuándo no lo comentamos al caso? Quiero saber, quiero saber qué pasa. Él, ya me ha dado su verso. Yo quiero escuchar a usted que usted dice que él entra al baño y las cosas, que se acuesta, que usted lo acosa, eso es verdad. ¿Usted ha visto algo? Abogado, yo misma lo he visto, yo misma. Por eso que yo me quiero divorciar. ¿Cómo, cómo, cómo me ha visto? Cuando tú entras al baño, yo tengo que subirme al lado del baño y está en la cocina. Yo me tengo que subir encima del mesón y ahí me doy cuenta que se está chateando con otra mujer. Y él, él es muy sabido, abogado. Este hombre es sabido. ¿Por qué? ¿Sabe lo que hace? ¿Qué hace? Abre la llave, la ducha, para que crea que se está bañando. ¿Ya? Imagínese. Y usted está viendo todo. Y yo estoy viendo todo. Se está chateando con una y con otra mujer. ¿Ah, no es una entonces? Son varias. Y yo ya, yo, ay, abogado, es que yo ya no sé qué hacer con esta situación. Mira, ¿sabes qué? Yo lo que te digo la verdad, abogado, yo no sé. Si tú tienes que estar conmigo o no, lo que hago yo es retirarme. Yo no aguanto más este tema aquí. Anda, dándate a ver las cosas en la casa. Dándate a ver la ropa. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a hacer lo que tú dices y espero no te arrepientas. Verás, porque vas a ver lo que pierdes conmigo. ¿Y tú sabes lo que pierdes? ¿Qué voy a perder? Chao. Algo dice.